Hola amigos apasionados por el ciclismo. Hoy vamos a hablar sobre el fenómeno de los pedales, el increíble Eremko Ebenepoel. Imagina esto, solo tres días después de conquistar la icónica camiseta arcoiris en el campeonato mundial de Glasgow, nuestro héroe ya está a mil por hora, enfrentando nuevos desafíos con gran estilo. Así es, mi gente, ya se encuentra en altitud, preparándose para una gran actuación una vez más en la vuelta a España. Eremko, con sus jóvenes 23 años, no perdió tiempo. Miren esto, pasó un solo día en Bélgica y enseguida partió hacia Andorra, donde sucede la magia. Está enfocado, dedicándose al máximo, y hasta añadió una competición contra reloj a su calendario de fin de temporada, el famoso Crano Udesnations. Es mucha emoción, ¿no creen? Y estén atentos, porque su saga en Andorra durará 10 días completitos. Está dando lo mejor de sí para elevar aún más su nivel, de esa manera que solo él sabe hacer. Pero escuchen lo que dijo en una entrevista, esta es la vida de un profesional, amigos míos. Si quieres brillar, tienes que esforzarte mucho, ¿y saben lo mejor? Él está allí, sudando la camiseta, literalmente, porque quiere dar un espectáculo en la vuelta a España. ¿Y qué decir de este chico humilde? Aún mencionó que se merece un ratito con su familia, después de todo, son verdaderos guerreros, ¿verdad? Pero no es fácil, gente, porque después de eso, se lanzará de cabeza un mes y medio de trabajo duro. Su mensaje final es la prueba viviente de que la determinación es la clave del éxito. Me preparé para la contrarreloj, pero la vuelta tiene un enfoque diferente, con subidas increíbles. Voy a esforzarme al máximo en las próximas dos semanas para dejar mi nombre en la historia. ¿Y qué piensan ustedes? Comenten aquí abajo si también están animando a Remco y les encanta ese estilo de vida de darlo todo por lo que aman. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse al canal para no perderse nada.